Bienvenidos a Entérate con la Unipacífico, una sección especial de la Universidad del Pacífico. Aquí tú podrás conocer todas las actividades, programas y acciones que adelanta nuestra alma mate. El rector de la Universidad del Pacífico, Arlin Valverde Solís, se reunió con los estudiantes del programa Agronomía con el propósito de definir una ruta encaminada a que puedan realizar sus prácticas profesionales de manera oportuna y con todos los insumos requeridos. Para nosotros es muy importante la calidad académica. En el marco de la calidad académica se necesita que los jóvenes puedan realizar sus prácticas. En conjunto y en equipo, a través del diálogo con ellos, podemos llegar a unas conclusiones donde ellos consideran y es necesario tener el vivero. Ya se les dijo que una vez hablamos de la vigencia fiscal, vamos a adelantar el proceso de los viveros. Al igual que los insumos que se necesitan para las diferentes prácticas, como lo de la granja. Hay una propuesta donde hay un equipo que se va a conformar en la que se va a estudiar la viabilidad económica, la viabilidad financiera y la viabilidad técnica del lugar que se pueda escoger. Y es así como en equipo avanzaremos para lograr los objetivos que nos hemos planteado como tener la granja para Agronomía. Víctor Hugo Moreno, director del programa Agronomía, nos cuenta los acuerdos específicos a los que se llegó y el proceso para llevarlos a cabo. La reunión donde estuvo como propósito es definir espacios pedagógicos de aprendizaje de los estudiantes de Agronomía. ¿Qué tenemos en ese sentido? Tenemos la construcción de un vivero invernadero donde se pueden hacer investigaciones y llevar a cabo procesos de validación para llevar a las comunidades. El otro punto que es la adquisición de una granja experimental para hacer los trabajos de prácticas de campo. En eso estamos con los estudiantes de Agronomía, el señor rector, definiendo la estrategia para poder adquirir unos predios y poder montar y diseñar el vivero agroforestal que tenemos acá en Invernadero. Iván Alfonso Sinisterra, representante de los estudiantes del programa Agronomía, nos cuenta la importancia de crear este tipo de espacios de diálogo para nuestros estudiantes unipacifistas. Es importante que él abra este espacio porque va a escuchar de primera mano las necesidades de los estudiantes, porque es muy diferente a que les llegue un informe a que los escuche de primera mano. Así va a entender las necesidades y va a organizar estrategias por los mismos estudiantes. El rector de la Universidad del Pacífico, Arlimo Alverde Solís, tiene el propósito de seguir generando este tipo de espacios con sus estudiantes para contribuir con el principal objetivo de la universidad, que es la calidad académica. Todos los programas académicos tenemos planteado poderlos escuchar, que ellos puedan expresar cómo se sienten dentro de la universidad, qué consideran que debemos mejorar, porque la calidad académica es de todos. La calidad de nosotros, de la universidad como tal, es para un bienestar colectivo, es para que nuestros estudiantes dentro de la universidad, ellos sientan esa pertinencia, el amor por la institución y nos sintamos todos orgullosos de pertenecer a ella y sumar a esos indicadores que buscamos de cómo mejorar la calidad y empezar nosotros a salir de los últimos lugares. Esto es todo por hoy aquí en Entérate con la Unipacífico. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Recuerden consultar nuestra página web www.unipacifico.edu.co y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Transformamos el presente para construir el futuro. La Unipacífico, una institución de oportunidades.